UD Trucks, herencia japonesa, ahora en Honduras, en un mundo donde cada segundo cuenta, el camión Kroner de UD Trucks está aquí, diseñado con motores de alto torque, capacidad de carga útil de 7 y 12 toneladas, con chasis reforzado y transmisión fuerte, con un respaldo de postventa inteligente y más fácil, un mantenimiento más eficiente, por eso construimos el camión mediano Kroner, porque ustedes necesitan un camión que mantenga su negocio en movimiento, distribuidor exclusivo, Kamosa.